De hecho, con parámenos originales son del Taitén Lento Positivo. Positivo. Positivo tahan na dito. Positivo tahan na dito. Yeah. Huwag matakot, huwag mahiyahan. Awiin ang ula, pulan na'y titila. Huwag magtagaw, huwag mahiyahan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.